Que el presidente Trump haya reaccionado al anuncio dado a conocer por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de que iniciará un juicio político en su contra. Ante esta situación el mandatario dijo que todo se trata de una cacería de brujas, basura, y que además se produce en momentos en que ha habido tanto éxito y tanto trabajo en la ONU que tenían que arruinarlo. Con esta noticia que calificó como un hostigamiento contra el presidente. Es que él es tan trabajador, entonces todos quieren bloquear su agenda sobrecargada. A mí me llama la atención algo ayer, le traté de buscar y buscar y no lo encontré, porque el impeachment básicamente es por la trama ucraniana. Sí, le vamos a explicar. Eventualmente él habría presionado al presidente Zelensky para que le entregar información sobre el hijo del ex vicepresidente Biden, y habría retenido ahí unos fondos militares. Pero la filtración de esa conversación es muy curiosa, es un funcionario de inteligencia encubierto. Exacto. Sí, expliquemos un poco lo que ha señalado Pelosi, es una investigación formal que puede conducir hasta impeachment, que en definitiva es un juicio político, para que la gente lo entienda, que es promovido por los demócratas, porque ellos sospechan que Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante esta llamada telefónica que tú haces alusión, en la que se sugiere investigar a la familia Joe Biden por corrupción, por negocios que él tiene en ese país. Y el ex vicepresidente de Barack Obama sabemos que es uno de los posibles rivales más fuertes en la batalla presidencial de 2020. Prevemente Trump había autorizado la publicación del contenido de la conversación telefónica a la que tú haces alusión, la cual dijo y la calificó de amistosa, muy apropiada, negó que hubiese presiones al respecto, sin embargo los demócratas lo acusan de ser una traición a la seguridad nacional, lo denunciaron incluso de bloquear fondos de asistencia para Ucrania y el punto al que tú haces alusión, que va a ser parte de la investigación, a pesar que Trump dice, muestren, muestren el texto, se nota que ellos no han leído hasta transcripción para darse cuenta de eso. Aquí lo que se conoció a través de una publicación en la prensa es que de fuentes de inteligencia habrían dicho que él habría pedido al menos en unas cinco oportunidades durante una llamada telefónica que investigaran específicamente al hijo de Joe Biden. ¿Por qué? Porque él trabajó para una empresa ucraniana en el periodo en que Joe Biden fue vicepresidente. Y evidentemente la información que pueda surgir de eso le va a servir para una campaña electoral considerando que efectivamente Joe Biden está muy bien posicionado en el Partido Demócrata y que podría, de acuerdo a las últimas encuestas, ganarle si es que efectivamente va a competir con él. Lo interesante es que esa fuente que habría revelado la conversación y que lo revela porque considera que aquí hay una traición finalmente a la patria, que es un tema de seguridad nacional, dice que estaría dispuesto a declarar ante una comisión del Congreso si es que esto evidentemente va a avanzar. La gran duda que tienen los demócratas en estos momentos, porque es una medida poco popular, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con el impeachment, por lo tanto podría tener un costo político para los demócratas, es ver si se avanza solamente a raíz del caso Ucrania o si lo suman a lo que pasó también con la trama rusa y con la confusión a la justicia, es decir, si se abre un impeachment por todas esas causas, lo que demoraría bastante más, o simplemente por el caso Ucrania. Ahora la movida es riesgosa porque no tienen los votos en el Senado. O sea, aunque eso llegara al Senado, tiene varias etapas, hay una comisión en la Cámara de Representantes, se abre una investigación, luego se vota el libelo, luego se dice el libelo pasa, pasa al Senado, luego interviene la Corte Suprema que junto con la Cámara de Representantes forma una suerte como de comisión que lidera el juicio y el Senado actúa como jurado. Pero allí se necesitan, digamos, dos tercios que hoy día los representantes no tienen. Entonces la pregunta es, ¿los republicanos van a arriesgar la elección presidencial del próximo año para sacarse a Trump de encima teniendo que levantar un candidato alternativo? Es una jugada muy, muy riesgosa y de hecho la propia Nancy Pelosi siempre se opuso, estuvo siempre como muy tomando distancia de las voces al interior del partido remócrata que decían levantemos un juicio político porque sabía que estadísticamente no va a llegar a ninguna parte y que Trump probablemente después va a decir que fue una víctima, objeto de una persecución. Porque él dice hoy día, o sea, ni siquiera conocen la transcripción de la conversación y ya me están enjuiciando por aquello, digamos. O sea, los analistas hoy apuntan a que un impeachment favorecería en definitiva al presidente Trump por lo que tú dices. La Cámara de Representantes, mayoría de los demócratas, pero una vez que pasa al Senado la mayoría es republicana y por lo tanto quedaría todo ahí en paz.